Si me falta una virilina Esa la virilina de mala muerta, no? No, no creo, de donde es la procedencia? Provecho, no estás a morir malvincia, no? Intoxicado Está muy Carolina, pero... Lo bueno cuesta Cantidad, calidad, cantidad Saca, 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 saca Saca la botella yo Ahí está bien, ahí Ahí está bien Ahí está bien Bueno, prosiguiendo con la tertulia Salud Salud Ah, está rico Más rico que el vino de Satan Para mí es un orgullo estar acá con ustedes En el segundo recital Así no creemos No a nuestro propio hijo Como nosotros llamamos la chimba Y tenemos en mente un proyecto muy hermoso Que es acá Una publicación en una editorial Y yo comienzo con esta poesía Un poesía que es... Te traje es hora Deje de otra mañana Perdónenme los conservadores Nunca mi intención es sorprendernos Me prosigue así La sangre no es más que otro desperdicio en esta junesta ciudad Salen astillas de mis huesos Para mantener la candela Y llevo la bonietta a su turno cuerpo Para que fermente la carne La noche tiene forma de lobo La noche tiene forma de lobo Es la elección de la astillada esqueleto ¿Qué merezco yo por haber odiado La naturalidad de la naturaleza? Debo vivir avergonzado Y esperar como un cuervo La pestilente soledad Empuñate, comenta mi destino Que el noble cristal debe cortar Las aguas ramas De este flacido esqueleto No veo más que ardor Sentir aliento tenebroso Recostado Sediento por perecer Y flota el esqueleto en el mar de sangre Agra mi mortalidad Enveneno la tierra Ya podrida Vuelvo a la piedra Al inicio de la vida Que la muerte Sea para vosotros un fin celestial Quien pegó el tiro en la sien Quien arrancó los testículos de gigantes Quien creó La significante melancolía Quien setenció al padre Y quien odió a un hermano Me declaro culpable Gracias